¡Feliz día para todos! Un abrazo bien especial y cordial en esta maravillosa mañana. Nuestro programa Conectados con las Mañanas. Una nueva oportunidad de conectarnos con ustedes que están en casita, que hasta ahora empiezan a vincularse con nosotros. Los invitamos también para que lo sigan haciendo en el transcurso de esta mañana. Una horita de información que tendremos para todos ustedes con buenas historias, información, conectados con la cocina. Bueno, como siempre con las redes sociales. Por eso los invitamos también a que interactúen con nosotros a través de ellas. Estamos como Aupur Televisión en las diferentes redes sociales. Ya saben, X, Twitter, Instagram, bueno, X, Instagram y Facebook para que ustedes estén siempre conectados con nosotros. Aparte, pues, que se vinculen a través de nuestro canal 11 y en el digital 1. Una mañana maravillosa este martes 11 junio. Ya, vemos, estamos llegando a la mitad de este mes. La transición del año 2024. Los chicos en vacaciones disfrutando del descanso. Y, bueno, ahí está para que empiecen a ayudarle a las mamitas y a los papitos en sus trabajos y en los quehaceres de la casa aprovechando que están en vacaciones. Y, por supuesto, pues, a disfrutar en el momento en que se pueda hacer. También invitarlos para que ahorita nos esperen. Tendremos un gran invitado. Él es Alex, que estará con nosotros en esta mañana para hablarnos de tantas de esas cosas que tiene él como iniciativa, proyectos que tiene en Urrao y que muchos de ellos van guiados a fortalecer, por ejemplo, el deporte, como el caso del trail ron. También tendremos las noticias habituales del mundo, de Colombia y, por supuesto, locales con muy buena información para que ustedes estén ahí muy pendientes de todos nosotros. Y ahorita, y si así lo consideran ustedes pertinentes, pues, también tendremos en las redes sociales la oportunidad de interactuar o a través de nuestra línea de WhatsApp 311-221-4412 para que nos envíen sus mensajes. Ya saben, hoy, por ejemplo, se celebra el Día del Juego. Bueno, vital, importante, no solo para los niños, también en diversas actividades, encuentros, pues, también los jóvenes y los adultos mayores pueden hacer actividades de los juegos y eso, pues, nos convoca también a la unión a parte de actividad física. Vamos a ver en esta primera media hora el primer video que tenemos para todos ustedes. Se trata, entonces, de lo que tienen para nosotros Andrés y Karen. Ellos ya se estarán vinculando, como siempre, con nosotros en esta mañana. Vamos a hablar y van a estar en compañía de la persona que tendremos ahorita acompañándonos acá en el centro. Entonces, vamos a disfrutar de este video. Quédense con nosotros y, como les decía, ahorita, participen a través de las redes sociales y a través de nuestra línea de WhatsApp. Hola, amigos de Conectados con las Mañanas. En este momento me encuentro en Bicicletas Pinto Pino. Vamos a conocer este importante negocio del municipio de Urrago, Antioquia, ubicado aquí al frente de la Casa de la Cultura, donde puedes comprar bicicletas, traerlas al mantenimiento y tiene un montón de cosas. Así que vamos a conocerlo. Vamos, pues. Bueno, amigos, y ya en este momento estoy en Bicicletas Pinto Pino. En Treda estoy chismoseando a ver qué es lo que tienen. Tienen cosas muy buenas. Bicicletas, cascos, entre otros. Pero que sea el mismo Alex Pino, que es el director ejecutivo de Bicicletas Pinto Pino, que nos cuente sobre su negocio. Hola, chicos. ¿Cómo están? Mi nombre es Alexander Pino. Tenemos bicicletas para niños de 2 años hasta adultos. Tenemos mucha, mucha variedad de cascos para moto. Tenemos mucha variedad de ropa deportiva. Tenemos bolsos de hidratación. Tenemos tarros de hidratación también para su bicicleta. Y ofrecemos también lo que es mecánica general y bicispa. Tú traes tu bicicleta y te la damos totalmente nueva. Bueno, tenemos para los niños los pitillos, tenemos los cubrelevas. Tenemos mucho, mucho tipo de freno, manubrios. Tenemos calcomanías en variedad. Mucha, mucha cosita para los niños y para los adultos. Tenemos también mucha variedad de cosas. Cascos de bicicleta también. O sea, tenemos de todo para bicicletas. También cascos de moto, ropa deportiva. No, pues, ¿qué más? ¿Qué más puede dejar? Pues, no, tenemos mucha, mucha variedad para que nos visiten, para tener el gusto de atenderlos aquí en Bicicletas Pinto Pino. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados al frente de la Casa de la Cultura, Carrera 31, número 2415. Y llegue, llegue que aquí los atendemos con el mayor de los gustos. Ahí en toda la Capitán Franco, ¿cierto? En toda la Avenida Capitán Franco, lo que llamamos la Carrera 31. Listo, esto es todo acá en Conectados con las Mañanas. En este caso, Andrés Cerna. Chao, chao. 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 Perfecto. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahí vemos entonces este maravilloso video donde interactúan con Alex Pino, que ya tendremos más detalles de él. Estaremos hablando un poco en el set sobre todas esas iniciativas que ellos tienen. Por lo pronto, vamos a hacer un breve resumen de las notas que estaremos desarrollando durante esta mañana y también pues el avance de una de ellas, la noticia internacional. Se trata de la Corte Internacional de Justicia, ordena a Israel detener inmediatamente su ofensiva militar en Rafat, en el sur de Gaza. También tendremos noticias sobre un cierre que habrá en la vía entre Urrao, el Tamira y la zona urbana de Betulia. Esto por algunas obras que estará desarrollando la Secretaría de Infraestructura Física del departamento. También tendremos noticias muy importantes en información que llega desde la Secretaría de Planeación de nuestra localidad, donde se hace una invitación extensiva para aquellas personas que quieran hacer mejoramientos de vivienda. Entonces, estaremos desarrollando estas noticias ahorita durante nuestra información en Conectados con las Mañanas. Por lo pronto, vamos a pasar con nuestro primer invitado para que podamos conocer y hablar un poco de él. Ya lo teníamos ahí, entonces vamos a hablar con Alex en un momento. Perfecto, pasamos entonces, vamos a dialogar un poco con nuestro invitado del día de hoy, Alex, que ya lo teníamos ahí un poco el resumen de lo que nos estaba contando a través del video con Carol y Andrés, que obviamente estaban ahí en una de esas iniciativas. Por allí está Alex, su micrófono, bien pueda, tómenlo. Miramos a ver si está encendido ahí, sí. ¿Está bien? Hola, hola. Ah, perfecto. Bueno, Alex, feliz mañana, un abrazo bien especial y bueno, gracias por conectarse con nosotros y por llegar a nuestro set de esta mañana para conversar un poco de todas esas cosas que usted adelanta en nuestro municipio. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Alexander Pino y feliz día para todos los que estamos conectados. Listo, perfecto. Muchas gracias, Alex. Bueno, ya en repetidas ocasiones o en algunas ocasiones hemos tenido a Alex en nuestro set, pero también en diversos programas que desarrollamos a través de nuestra programación habitual durante el año. Pero es porque Alex es de esos personajes, de esos pobladores, de esos urraeños que tienen muchas iniciativas, que siempre está pendiente de apoyar y también pues obviamente con su... Bueno, ahorita, no sé, entre tantas cosas, ¿en qué empezó Alex? Porque pues obviamente sabemos que tiene su taller de bicicleta, donde hay artículos de bicicleta, como ahorita lo mencionábamos en el video que acabamos de ver. Pero, ¿Ales es del casco urbano o del área rural? No, no, yo soy del casco urbano. Ah, bueno, listo. Pero... Más, más, pues, la parte donde yo nací fue La Ronda. Ah. Yo fui de La Ronda. De La Ronda, perfecto. Entonces, me imagino que estudió donde, en el Liceo Simón Bolívar en su momento, ¿o qué? Pues, Faudir, la verdad, yo estudié en todas las escuelas. Ah. En ese tiempo, ¿qué te dieras yo? Ah, uno conseguía un amiguito y le decía, no, yo estudié en tal escuela. Entonces, no, no, yo me voy con de mi mejor amigo. Entonces, iba para la escuela. Yo estudié, empecé en la Caciquetoné, luego pasé a la Elena Benítez allá en Buenos Aires, después terminé mi primaria, quinto, en la escuela de niña en ese tiempo. Ok. Y ya cuando pasé al bachiller, ya me dañé, ya prácticamente, pues, me echaron, me echaron del colegio. Entonces, no pude terminar mis estudios. Ah, bueno, pero, de pronto hemos hablado mucho con Pino, pero no sabemos mucho de su descendencia. ¿Dónde viene esa descendencia Pino? A ver. Eso viene, Faudir, de los Pinos que yo conozco, Pinos Urregos, por parte de mi papá, viene de por la parte, por allá de San Carlos, de esas partes de abajo. Y allá era el abuelo, entonces ya, pues, de ahí viene como esa descendencia de esos Pinos de por ahí abajo, de San Carlos y de esas partes. Listo. Bueno, sabemos que una de sus iniciativas, pues, digamos que hace mucho tiempo la tiene, ha sido el tema de las bicicletas. Seguramente empezó como todos, en la goma de la bicicleta, y luego querer arreglarla como el que tenía el radiacito, el reloj, lo destapaba y no es así, lo volvía a armar, pero por lo menos lo desarmaba. Entonces, ¿cuándo empieza como ese propósito, ese negocio, esa oportunidad que usted tiene hoy? ¿Qué es el tema de las bicicletas? Bueno, Faudir, esto viene de familia, esto viene más o menos de 1974, 75, con mi papá y un tío mío. Ellos fueron los primeros que tuvieron el taller aquí, al frente del comando, donde ahora es una ferretería. Ahí hubo un taller que era de mi papá, pues, viene como ese legado. No tuve la oportunidad de conocer a mi papá, yo tenía tres meses cuando él faltó. Entonces, ya por parte del tío nos fue enseñando, de un hermano también fue el que me dio la oportunidad de trabajar. Trabajé pocos años porque me dediqué como a las ventas, en carro, en carro duré como 20 años, de pueblo en pueblo. Entonces, ya cuando volví, ya ahí sí me le metí de lleno a las bicicletas, ya fui aprendiendo en estos momentos. Pues, el legado a los pinos, se puede decir que somos de bicicletas aquí en Urrao. Ah, bueno, sí, porque también es su hermano, que tiene el otro taller. Y bueno, todos dos, digamos, realizan ese tema de la actividad que tiene que ver con las bicicletas. Como lo más satisfactorio, Alex, o por ejemplo, uno en sus inicios, como en todo, tiene ahí sus dificultades. Por ejemplo, una bicicleta, pues, uno la ve muy sencilla, las ruedas, que el sillín, que el cuadro, que los radios, pero eso tiene su tejemaneje. Sí, todas las bicicletas, pues, cuando buscan un mecánico es porque le sienten un ruido, le sienten algo. Y qué más descartar que llegue al mecánico, que ya se la conoce más o menos a dónde está, porque mucha gente llega y que, no, es que le traquea el centro. Pero en sí, la bicicleta está compuesta con tubos. El eco del tubo lo lleva a otro sonido, o sea, a otra parte. Entonces, la persona le dice, no, es que es aquí. Y uno le dice, no, no, ahí no es, el daño está en tal parte. Entonces, uno ya asesora al cliente. Y para eso, pues, buscan los mecánicos como para salir de dudas. Bueno, hay muchas curiosidades, pero yo tengo una en particular. Las bicicletas de hierro, en su momento, sencillas, con sus frenos en derradura, pues, todo muy normal. Era más fácil, me imagino, en ese momento, o más difícil por el hecho de que, a veces, cuando las cosas son tan simples, a veces requieren incluso más laboriosidad. Bueno, Fabián, anteriormente yo me tuve la oportunidad de conocer la bicicleta que llamábamos Turismera, Cachona, que era con los que corrían los ciclistas antiguamente, que se guindaban en su neumático. Era una bicicleta sencilla, de un piñón 18-20, estamos hablando de lo que conocen Rodalibre. Bueno, un solo plato, que era número 48-50, puede ser, que se llamaban la paila. Pero fue, o sea, la bicicleta fue, pues, como en sus, ¿cómo se dice? Evolucionando. Evolucionando, fue evolucionando. En estos momentos tenemos bicicletas de 13 velocidades, eléctricas. Tenemos bicicletas ya demasiado costosas, pero anteriormente la bicicleta era de un eje, una cuña, tornillo, no existía, sí existía la aguja, pero muy sencilla. En estos momentos ya, pues, la aguja es lo más sencillo que hay y lo más fácil para mantenimiento. Y en estos momentos ya el mantenimiento de una bicicleta ya es demasiado complicado, porque ya tiene muchas, demasiadas cosas para uno estar destapando, armando, todo eso, que la suspensión, que suspensión de aire, que líquido de frenos, que los pistones, todo eso, o sea, ya la bicicleta ha evolucionado demasiado. No, en estos días charlábamos con alguien, decíamos, primero, para bajarle o subirle a la silla, al Galápago, pues, como normalmente conocíamos, miro, trabajo, ¿cierto? Porque hay una llave, porque hágale, afloje y la tuerca, después ya llegó una pequeña llavecita, ¿cierto? Entonces, digamos que, primero, la gente, me imagino, también carga casi que todo el parchecito, el neumático, el asunto. Sí, no, pues, sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que antiguamente usaban una llave, yo no sé si usted la conoció, yo la conocí y la utilicé, que la llamaban la calavera, que era una llavecita grande que tenía varias huequitos. Entonces, entonces, lo metían en, lo apretaban con el tornillo y ahí cargaban todo el kit de herramienta, era una llave de calavera que llamaban. Ya ahora en día ya cargan sus llaves de, sus llaves hexágonas, sus destornilladores pequeños, mejor dicho, en un bolsito cargan todo el kit de parche, de herramienta. De herramienta, listo. Ahorita, yo sí quiero que cuando vamos a tratar un poquito ese tema, mientras vamos apreciando incluso parte de las imágenes del taller de Alex, que está ubicado en la calle, en la carrera 31 y muy cerca de la Casa de la Cultura. Si yo soy gomoso, Alex, o bueno, muchas personas, incluso hoy en día, creo que es el medio de transporte de muchos campesinos, de muchas personas que van al trabajo, como lo esencial. ¿Qué una persona debería llevar cuando se va a montar en cicla o cuando va por el contrario? Por ejemplo, lo que llamamos a jornalear, que entonces ella su bicicleta y que hay dañitos que uno puede superar fácil. Bueno, por ejemplo, en cuestión del campesino siempre, 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 no le gusta cargar el parche, el inflador, la pega, que la lija. Por lo general, siempre llegan, ah, me pinché y me tocó venirme a pie o en una camioneta. O sea, es muy, muy esencial el kit de parches. Y ya, por ejemplo, los que salen a montar bicicleta, como decirlo, recreativos, bicicletas ya más costosas, lo más esencial es el kit de parche y la calibración de la bicicleta, los cambios para que no le brinque. Eso es muy importante para ellos. Bueno, ya uno, la bicicletica, pues, la que tenemos la mayoría, la de combate, ¿cierto? El cablecito del freno, de, pues, normalmente es freno trasero, freno delantero, porque todavía hay muchas, ¿sí o no? Con su herradura, con su, el borradorcito, pues, ¿qué llamamos? Realmente, ¿cómo se llama eso? ¿Y qué frena? Eso le dicen, por ejemplo, llegan, le dicen que bocadillos, que tacobreno, que borradores, que las puntillas. Mucha gente en estos días entró un venezolano. Y a mí me dijo, pues, no, no, no conoce los idiomas, así que háganmelo ahora y me vende una concha. Y yo le dije, no, es que yo no vendo naranjas aquí ni nada. Y yo, ¿una concha? ¿Qué es eso? Y me dijo, no, una cáscara, una llanta. Y yo, ah, ya, ya, vi una concha, que una tripa. Entonces, uno lo deja, mejor dicho, esos idiomas para uno es... Bueno, ya tienen que mostrarle, bueno, entonces, ¿en qué momento usted empieza con su proyecto ya establecido? Donde ya, digamos, me imagino que como mecánico inicialmente. Y ya después le fue metiendo ahí al asuntico, que la llantica, que el frenito, que una cosita. Faudiar, esto fue, me acuerdo muy bien que fue gracias a un cuñado, un hermano de la esposa. Una vez llegó aquí a conocer a Borraón en una Semana Santa. Y él vino y nos sentamos, yo trae en ese momento en la compraventa Penderisco. Nos sentamos ahí a hablar, tal, y me dijo, Alex, ¿vos cuántos años vas a cumplir? Y yo, pues yo voy a cumplir 38. Y me dijo, ¿usted sabía que cuando usted cumple 40 no sirve para nada? Usted tiene que independizarse. Y yo le dije, no, pero ¿cómo hace uno? Uno con un empleo, sostener la familia, de un sueldo, no le ha alcanzado para nada. Y me dijo, bueno, yo le tengo un proyecto. Yo le presto el capital y usted monta el negocio que quiera. Y yo desde niño, desde pequeño, siempre habría querido un almacén de bicicletas con taller y todo. Se presentó la oportunidad, pues, de brindarme como esa, como ese, sí, esa oportunidad. Y empezamos, nos fuimos para Medellín y yo decía, Dios mío, ¿yo cuándo voy a pagar todo esto? Porque montar un negocio no es fácil. O sea, hay que aciegas, como se dice. Y mientras lo acredita a los clientes. Y aguantar muchas necesidades, porque es que hay mucha gente que monta un negocito. Y los que me estén escuchando, lo tengan muy presente, que un negocio no quiere decir que porque me fue bien voy a gastar. Hay que ahorrar, hay que aguantar necesidades. Pasar muchas cosas. Hasta decirle a los hijos, no tengo, no tengo, porque la verdad hay que pensar en el futuro de ellos. Y así empezó todo, ya fuimos montando un negocio pequeño, fue creciendo, metiéndole moral, la gente apoyándolo a uno, colaborándole. Y en este momento ya tenemos un almacéncito, gracias a Dios, ya acreditado y surtidito. Muy bien, surtidito. O sea, ya sé, como decíamos ahorita con Andrés, lo que se le antoje. Hasta los uniformes, el casco. Hablando de eso, es vital. Ahí vemos las imágenes, porque hay oportunidad para todos. Ahí vea las bicicletas todoterreno, para los chiquitos, para los niños. Ajá, Pugs Bay, vea, también. Bien, bueno, ese tema también aprovechemos, pues eso no se veía antes, esa bicicleta realmente no. ¿Esa qué es? Es un chaleco hidratación para correr, caminar y trotar. Eso está muy genial. Ah, bueno, ya sé si es, ahí vemos, entonces, ahí organizando los cambios esenciales. Ya los frenodiscos, porque ya que ocurre y pasa esa imagen, esa transición, Ales. Entonces, me imagino que entonces hay que ser muy estudiosos, porque pues está enseñado a organizar la herradurita, ábrala, ciérrela, para que no toque el rim, para que frenen lo que es. Pero ya, por ejemplo, llega el frenodisco y entonces, uy, ¿cómo le hacemos? Sí, yo me acuerdo, eso fue más o menos en las épocas del 98, el 2000, fue que empezó a venir la bicicleta todoterreno. Conocíamos la bicicleta de cambios, pero era la que llamábamos cachona turismera. Ya empezó a venir la bicicleta todoterreno con siete velocidades, que el que tuviera una bicicleta de esas, pues, el papá tenía mucha plata. Porque me acuerdo que en ese tiempo una bicicleta de esas valía como 180 mil. Y no, y el que tuviera eso en esa época, pues, tenía plata. Yo conocí a esa bicicleta, monté y me enamoré de la de todoterreno, que servía para todos los terrenos. Entonces, eso fue evolucionando, Faudier, de la herradura pasamos a los palillos, pues, lo que llamamos los frenos de palillo. Ya después vino evolucionando ya el frenodisco de Guaya, que es el cable. Y ya viene lo que es el hidráulico, el que lleva líquido, el freno de líquido. ¿Tal cual una moto? Correcto, lo mismo, una moto, el líquido impulsa, pues, un gatillo, un teterito que llamamos aquí arriba en la trepadora y impulsa el aceite y dispara los gatillitos, los pistones, que son los que cierran las pastas de los frenos y ahí es donde acciona. Bueno, ¿usted cómo ha hecho para ponerse, entonces, a la par de todas estas tecnologías? Porque son tecnologías. Bueno, hay mucha, en la empresa, por ejemplo, donde nosotros trabajamos, que es GW Shimano, ellos le brindan a uno estudios. Ah, bueno. Usted pasa al estudio y le dan un diploma, o sea, ya usted es técnico en eso, en desbaratar sus pensiones y todo eso. Eso prácticamente ya uno va, le va dando como el estudio y ahí está YouTube, YouTube le zapea todo, como se dice. Usted se mete a YouTube y ahí le dice, esto sí, así, 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 ya esto está muy, muy evolucionado. Entonces ya uno prácticamente estudia en YouTube y listo. Ah, bueno. Tiene todo. Yo veía, también me parecía, cuando veían así en el rodamiento, cuando estaban armando el rin con los radios, que empezaban a girarlo. Yo decía, pero bueno, uno pone el radio, aprieta el tornillo y sale. Y yo ya, gire, gire, gire. Yo, pero, pero, pues hasta que alguna vez con el difunto o tal, le dije, bueno, ¿y eso para qué? ¿Usted nos va a contar eso para qué? Bueno, eso consiste en, hay varios tipos de rines. Hay rines que traen 28 huecos, otros traen 32 y el normal que es 36. Entonces eso, la manzana también trae 36 huequitos. Ya usted empieza a ensamblar, ahí está, el que sepa, el que sepa armar y coalar un rin, coalar es enderezarlo, pues dejarlo derechito. El que sepa eso, prácticamente sabe un 70% de armar la bicicleta. Porque es que mucha gente dice, no, yo sé mucho. Bueno, usted sabe mucho, entonces, hármeme ese par de rines. Ah, eso es lo único que me falta. Entonces prácticamente le falta un 70% de aprender a armar la bicicleta. Porque es que usted armar la bicicleta, ponerlo a girar y empezar a coalar, a darle la forma, porque no es, todos no son los mismos. Por ejemplo, en los frenodiscos hay una cosa que se llama sacarle bomba, para que la pacha pueda dar y el frenodisco pueda dar y quede centrado en toda la mitad del marco. Entonces eso es una, ¿cómo le dirá yo? Es un arte. Armar rines es un arte. E incluso una vez un amigo en Medellín me dice, Pino, necesito quien me arme, voy a darle un armazen y necesito quien me arme unos rines. Y yo le digo, no, listo, yo me voy. Yo recuerdo que yo me fui 15 días y le armé, fueron 500 bicicletas, armé mil rines en una semana. Eso es mucho, Camilo. No, eso es mucho, yo tenía que trasnochar, llevame mi tinto, todo eso, porque la verdad había que armar rin número 16, que era para niños entre los 3 y 6 años. Armar número 20, que es lo que llamamos la cross. Número 24, número 26, 27, 5 y 29. Había que armar muchos tipos de rines y todos no eran los mismos. Entonces eso era una rume, una pieza de rines impresionante, ir a armar 500 bicicletas para poder abrir el almacén en temporada. Entonces eso, mejor dicho, el que tenga ese arte, aprovechelo. En Medellín necesitan demasiada gente en temporada para armar bicicletas, armar almacenes y ahí está. Mucha gente, el arte está ahí, hay que buscarlo. Bueno, no sé si usted tenga el dato, porque se me viene aquí a la cabeza, ¿cuántas partes puede tener una bicicleta más o menos? Faudier, dependiendo la bicicleta. Dependiendo porque hay bicicletas que, como le digo, la de 13 velocidades es complicado. Eso es milimétrico, los cambios son milimétricos. Cualquier tornillito que se le mueva, el cambio empieza a brincar. La bicicleta todoterreno, bueno, hablemos así como decir, una todoterreno. Una todoterreno puede estar compuesta entre 70 a 80 piezas, con balines y todo. Porque estamos hablando de que no, que es que yo necesito los balines, ¿cuánto necesita? Entonces hay que contar de uno a los que necesite. ¿Y lleva balines en el centro y en las llantas, en las manzanas? Eso, correcto. Hay, por ejemplo, ¿hay rodillos o hay balines? Entonces necesita la balinera completa del centro, la balinera completa del rin trasero, la balinera completa del rin delantero, las canastillas de la dirección. Todo lo que lleve giro, necesita rodillo o balina. Genial, bueno, yo voy a pausar un momentico aquí las preguntas con Alex, porque quiero trasladarme allí a otro escenario, porque quiero mostrarles a ustedes las notas que tenemos esta semana que tienen que ver con las redes sociales, ¿cierto? Vamos a ver la interacción de esta semana. Las redes sociales definitivamente son hoy una de las principales, digamos, actividades que realizan muchas personas, incluso muchas las tienen como actividad económica y muchos que aprovechan cualquier circunstancia para, a través de sus dispositivos móviles, estables, pues poner en contexto al mundo de lo que está pasando. Vamos a ver en este caso la reacción de unos campesinos colombianos al probar sushi. Oiga, sushi, eso no lo... A mí no me gusta en particular. Pero vamos a ver entonces cuál fue la reacción de estos campesinos colombianos al probar el sushi. Esto es una apuesta o, digamos, un ejercicio que hizo el creador de contenido, Pablo Ríos. Les hizo sushi a nuestros campesinos colombianos y esta fue su reacción. ¡Chilo, ábrame la... Ah, no, esto es chilo de rojo, es que cada vez es la mitad. ¡No! Bueno, hoy vamos con la gorela a hacer un poco de... Ahí va su merced, bonita la pinta, bonito el bigote y todo, así lo tenía yo una vez pasada. Estamos en la plaza de Tunjapón, de Tunjamaica. Sushi, compramos sushi, sushi. ¡Ay! Esto lo comen los ricos para no ver el bollo rodar. ¡Ay, adiós! Vamos a darle a probar sushi a los de aquí del campo de la plaza. Vamos a darle sushi. Y también vamos a darle sushi, pero criollo, mírelo. ¡Ay, no! Y van a probar con los ojos cerrados. A ver si hay como en los infiltrados. Camila, mi amor. Vamos, agarra ahí la mano que eso ahí... No se ve recaspa, véanlo. ¡Sorría ya, hola! ¡Ya! Háganle cuidado como es la película. Van a cerrar los ojos, listo. Van a confiar en mí. Les voy a dar una comida de gomelos y una comida de Colombia. ¿Sí me entienden? Entonces, ustedes van a calificar cuál es más rica. Si la número uno o la número dos. ¿Su merced quiere participar? Ahí está. O si el gargajo. Párense ahí. Esta es la comida número uno, listo. Me van a decir ustedes cómo se usan estos lejos. ¡Párense ahí! ¡No, ya no! ¡Qué racista ahí pepe! Ábrame la jeta a su merced. No abran ustedes los ojos. Ábrame la jeta grande porque es grande. ¡Pá adentro! ¡Pá adentro! ¡Pá adentro! Ábrame la jeta a su merced. ¡Esta mierda! Ábrame la jeta a su merced. ¡Esa mierda! como si tuviera un pito en la boca no hay como un pollito sudadito con buena yuquita y papitas, esas cositas raritas a mi tampoco me gustan, habíamos los campesinos yo creo que el gesto no era de que les gustara mucho, porque claro es una comida digamos que no es muy común para ellos pero bueno, ahí aprovechamos entonces a través de las redes sociales para conocer esta interacción, también vamos a ver una información muy valiosa de la astrónoma Teresa Pané que a través de su cuenta dedicada en astronomía en Instagram vamos a ver un poquito lo que ella nos quiere contar en particular me gusta mucho el tema de la astronomía, por estos días contábamos de una misión que China lanzó a la parte lunar más, digamos desconocida, entonces aprovechemos a ver en esta ocasión que nos quiere contar Teresa Pané Analicemos alguna de las recientes noticias espaciales, comenzando por esta alineación planetaria varios medios han reportado que el 3 de junio los planetas estarán alineados pero ojo, eso no significa que vayan a estar así la distribución del sistema solar va a ser algo como este esquema aquí está el planeta tierra y todos los demás planetas están prácticamente opuestos a la tierra debido a esto, en el cielo de la tierra se van a ver proyectados en una especie de línea pero ni siquiera están en el mismo orden que en el sistema solar varios de estos planetas ya se pueden ver los más brillantes incluso a simple vista así que descárgate alguna aplicación gratuita que te mapee el cielo y te muestre cuándo y hacia dónde observar y disfruta también me han etiquetado mucho en esta noticia sobre la estrella cercana que va a explotar hace un par de semanas les hice un vídeo detallado sobre este fenómeno, se trata de una nova que está a 3000 años luz de distancia y que debido a su interacción con una gigante roja cada 80 años explota no supone ningún peligro para la tierra tampoco sabemos exactamente cuándo va a explotar pero sí se va a poder observar como una estrella más cerca de coronas boreales finalmente esta cadena de whatsapp enorme que me ha llegado por tres lugares distintos sobre que la tierra va a pasar por el afelio más lejos que el sol y entonces el clima va a estar frío esta noticia es completamente falsa primero porque el afelio ocurre en julio no en esta época del año y segundo porque si bien hay una diferencia de algunos millones de kilómetros no es suficiente como para afectar significativamente la temperatura de la tierra que es principalmente determinada por nuestros procesos atmosféricos de hecho a nivel global en julio las temperaturas son más altas bueno gracias a Teresa por estos buenos datos y hablaba de una nova o supernova que incluso hay estrellas de estas que son más grandes que el mismo sol que es el principal astro de nuestro sistema solar pero ahí veíamos entonces digamos un poco de compilación de esta información muy valiosa que nos dejan también a través de las redes y ahora vamos a ver algunas imágenes que nos dejan los gestos de algunos tiernos gatos hemos hablado en estos días también que tenemos un espacio del tema del cuidado de las mascotas vamos a ver en este caso a través de las redes sociales los gestos de los gatos bien juguetones que son por cierto son como unos niños por ahí de dos añitos cuando empiezan a caminar que se levantan a coger de todo como Alex cuando entró al bachillerato que vio que ni je soportaba el mismo casi así eran los gatitos mentiras muy tiernos bueno vamos a aprovechar las redes sociales también para ir a una pequeña pausa comercial ya regresaremos seguiremos conversando con Alex y por supuesto con nuevos temas tendremos el tema recomendado y conectados con la cocina para que estén muy pendientes ¡Gracias! 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 En las más de 15.300 hectáreas que hacen parte del complejo de páramos Frontino, Urrao, Páramo del Sol, Las Alegrías se encuentran una gran cantidad de especies de flora características de estos ecosistemas ser quizás el páramo mejor conservado del país y el más grande del noroccidente de Colombia le otorga características únicas el complejo alberga aproximadamente el 14% de la diversidad florística de los páramos del país destacando que es allí donde se encuentran los únicos bosques de Polilepis cerisea en Antioquia los cuales constituyen el límite noroccidental de distribución geográfica de esta especie en Suramérica además especies únicas en el mundo como Espeletia frontinoensis y Puya antioquensis que como con la fauna dan cuenta de un ecosistema diverso y único son 11 las especies endémicas de flora mamíferos y aves sin contar 27 especies endémicas para la cordillera occidental entre flora y anfibios y 16 especies endémicas de flora para Colombia pese a su buena conservación y que el 98.3% de su cobertura vegetal conserva vegetación natural se registra que cerca de 24 especies vegetales se encuentran en diferentes categorías de amenaza por estas y muchas razones más su conservación, protección y cuidado es fundamental Tejiendo sueños de corazón Este año cumple todos tus sueños con CFA Cooperativa Financiera con nuestras líneas de crédito especiales para ti créditos de consumo créditos productivos microcréditos créditos economía verde y otras líneas ajustadas a tus necesidades Estamos contigo de corazón Visita nuestras oficinas o comunícate al 604-232-0011 Se enteran Se enteran Se enteran Se enteran Sinalo Superintendencia Financiera de Colombia Muy bien, regresamos Después de esta pausa comercial seguiremos conversando con Álex más detalles y por supuesto pues también tendremos ahorita el tema de conectados con la cocina y algunas de las noticias que en breve les haríamos entonces al inicio de nuestro programa Álex, antes de empezar a hablar un poco de ese proyecto magnífico que ya al que ya se vinculan muchas personas el que muchos le apostaron ya están creyendo y que hoy estamos jalonando grandes, digamos, deportistas del nivel nacional e internacional Ahorita usted me decía perfecto tiene establecido su proyecto de vida digamos su negocio en el casco urbano nació en el casco urbano pero vive en zona rural o lo que tiene allá es como el descansadero y la forma de irse allá a relajarse ¿Cómo es el asunto? Hablemos de la hacienda Napoli Bueno, Faudir no, pues tengo mi casita gracias a Dios aquí en el casco urbano tengo el negocio pero eso allá lo hice más bien como para descanso eso fue un proyecto que hice empecé a comprar como unos como se dice en tronco de pino los enterré y la gente me decía usted es que está reviviendo la época de Jesús con Jesús y sus dos ladrones porque eran unos palos aparados eso parecía que fuera a crucificar a alguien pero no eso fui como dándole vorma como irle trabajando ir comprando cositas con despacio y en ese momento se llama la mini Napoli es una cabañita Ah, bueno me parece muy genial yo no he tenido la oportunidad de ir algún día tendremos que hacerlo bueno, ahorita sí entrando en materia hablamos de ese tema de trail running yo creo que serán cosas desconocidas para nosotros hablamos de atletismo ¿cierto? y paré de contar la carrera del atletismo fondo semifondo velocidad pero trail running ¿cierto? digamos viene ya ese nombre pues obviamente una regla ya más americana más del todo pero entonces ¿cómo empezamos con ese tema de la caminada y trotar por nuestras montañas? bueno, eso fue pues yo viendo a nuestro maestro Nogaviria yo lo seguía mucho el berraco pues muy, muy, muy atleta en estos días tuvimos una reunión en el Peñor con líderes de trail líderes de hacer carreras de los que hacemos carreras y conocí a Oscar Naranjo conocí al Marinillo que fueron campeones panamericanos y todo eso y yo decía estos muchachos hombre porque ellos hablaban de no como una ficha a vencer era muy, muy era en ese tiempo era el mejor de Colombia porque Nogaviria pues tuvo su su operación su rodilla le falló y él tuvo cuatro, cinco años que era era el número uno en Colombia era una persona que no era una máquina eso como que no le dolía porque no nos decía para todo deporte hay que vencer el dolor y el miedo oiga bueno entonces Nacia a partir de ahí entonces listo dicen tenemos un referente del deporte del atletismo de montaña llamémoslo así pues para que nos entendamos así como en el clase del ciclismo tenemos el MTB que es el ciclismo de montaña pues también entonces esta vez el atletismo pero ya hacerlo en montaña en carretera correr no propiamente como una maratón pues que normalmente se hace en una vía pavimentada o algo así entonces como empieza esa iniciativa y usted a convocar gente en su momento para crear digamos ya esa primera ruta para empezar a convocar personas que les gustara y que hicieran esa actividad acá en el municipio Faudier nosotros empezamos pues yo empecé a me encantaba pues la montaña trotar caminar yo decía que el mejor premio para un montañista es la cima porque los paisajes todo eso entonces empecé como a salir al peseta caminar entonces la gente me fue diciendo Pino que rico salir pero es que ustedes andan mucho no 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 eso no no quiere decir pues que nosotros nos vamos a dar candela por ser su primer día no si quiere vengan ensayen nosotros les damos pues tic tic de como trotar como caminar como hacer jueza como entrenar mejor dicho y como hacerlo según el territorio correcto hay gente que nos decía no es que yo yo me canso muy fácil pues entonces empiece poquito es que esto no necesita que es que yo yo tengo que mañana tengo que ser un élite no todo es un proceso yo empecé a salir cuando una vez me encontré a Farfán ahora me decía no Pino yo quiero hacer eso pues que a mí me los pulmones no me dan yo me aficio con nada tal cosa y yo le decía no empecemos empecemos y empecé a hacerle trabajo de respiración todo eso pues gracias al trail running que pues carrera por montaña ya Farfán no utiliza inhalador ya él respira bien ya él se siente muy muy fortalecido pues de sus pechos su pulmón y él dice que gracias al trail él ha mejorado mucho y usted como ve pues Faudier en estos momentos tenemos pelados élites muy bueno que pasó la carrera y todos nos ocuparon los primeros puestos y sorpresas sorpresas hubieron la niña que vino con el papá de abajo de a mí se me olvida cómo es que entre calles maravillo por allá cruces cruces trabó la niña y la niña también esa recibió como un plancito de entrenamiento y ganó le ganó pues llegó de tercera y le ganó pues le ganaron unos muchachos grandes así pues como uno pero para nosotros fue uy cómo ahora el papá que ganó los 42 kilómetros y llegó sobrado le cogió más de media hora al segundo que eso no lo hace Faudier es que 42 kilómetros de montaña eso es duro estamos calculando que eso es no sé cuántos kilómetros hay a Betulia 38 42 es agarrar a Betulia pero no por una vía chévere sabrosa y es que gatear como de vez en cuando si hay mucha gente que me pregunté Pino esa ruta es muy dura y yo pues la verdad es tan dura que yo que estoy enseñado a marcarla hacerla caminarla llego de cama o sea imagínese un corredor que la tiene que hacer a tope para poder ganar y este muchacho pues bajó los tiempos de todas las carreras que hemos hecho él la sacó en 4 horas 16 y no la tenía en 4 horas 28 entonces son 12 minutos que usted en 12 minutos trotando puede hacer prácticamente 4 kilómetros y 4 kilómetros caminando trotando siempre es es un trayecto larguito eso es ir allí al puente del paso por ejemplo bueno creo que es Alfredo que se llama Luis Alfredo Alfredo perfecto y su hija bueno para ellos un reconocimiento muy valioso también para todos los chicos Cristian todos los que vienen ahí en esta camada y ustedes que son digamos ese empuje para que ellos digamos todos los días quieran seguir ahí yo creo que hay algo que ustedes también nos enseñaron ahí con ese tema de la carrera de montaña normalmente se ascendía al peseta o al indio esa era la ruta para todo el mundo pues que también se hacía de peregrinación pero empezar a descubrir también otros paisajes otros territorios otros terrenos eso también ha sido muy significativo si nosotros cuando acercando la carrera faltando 5 meses empezamos a preparar rutas empezamos a buscar senderos a medir nosotros nos metíamos por un camino luego por ese mismo camino cogíamos otro para que nos diera más kilometraje en estos momentos pues tenemos la ruta de los 23 kilómetros que ya está catalogada la ruta dicha por gente de Bogotá que corre a nivel nacional pues trail que en estos momentos Urrao Reto Penderisco es la montaña más dura en estos momentos a nivel nacional esa háganos aquí una pequeña lectura geográfica del asunto como es la bueno esa sale de aquí del parque sube al Alto de la Florida que también ustedes si no se conocen el Alto de la Florida unos repechos muy bravos luego llega a una parte que se llama el desvío del oso el sendero del oso con el bote ya empieza a bajar llega al bote que es el puente amarillo ahí en la Magdalena y ahí da la vuelta y se monta por por la corraleja y va a subir al Alto de la Z que eso es prácticamente una pared o sea siempre es durita luego sube al Alto se cruza se cruza por ahí que un kilómetro y luego baja por todo un alambrado después de que baja un alambrado llega a una parte que se llama la finca de Faro que es aquí el puentecito aquí pasando la Casa Roja de ahí ya se desvía y sube al PZ entonces ya el PZ baja a todas las estaciones y pasa por el puente entonces tiene tres picos tiene tres picos de un nivel del 2200 entonces hay gente que dice es demasiado dura es que es muy duro hubo gente que llega llorando pero no lloran porque pues porque muy dura sino que porque cumplieron el reto por cumplir y para el año que entra vamos a tener yo diría que vamos a tener más más gente porque vamos a cambiar la fecha para que no se cruce con la cabalgata porque mucha gente nos decía no pino es que nosotros queríamos estar en el evento pero queríamos ir a la cabalgata entonces mucha gente dejó de entonces ya vamos a cambiar y que nos ayude un poquito más el clima un calendario mejor si porque bien dura la montaña y yo viendo pone más tenaje el asunto bueno vamos a aprovechar este instante para conocer conectados con la cocina Juan Pablo que siempre está en los restaurantes en las cocinas de nuestro municipio vamos a aprovechar entonces este momento para conocer que nos traen y disfrutar aunque sea de manera visual ya que no podemos con el tacto ni con el gusto hello hello como están todos los invito a que sigamos en este recorrido por las cocinas del municipio un saludo allá también para Astrid y para Faudier en el sede y para todas esas personas que nos están viendo a través de las redes sociales y que se conectan aquí para que hagamos este ejercicio de recorrer las cocinas hoy nos vinimos para las empanadas de la San José todos los comentarios eran maravillosos tenés que ir a probar esas empanadas entonces nos vinimos para aquí y estamos entonces desde la San José para que nos acompañen a ver cuál es ese secreto de estas maravillosas empanadas que nos dicen que son las mejores del municipio entonces vamos a darle un vistazo y sigamos entonces este recorrido por las cocinas vamos bueno buenas tardes cómo está doña Romelia cómo está Kelly bien gracias Juan y usted qué tal bien por acá que me dijeron que me viniera para la San José que acá hacían las mejores empanadas que esto acá era una berraquera y me vine a chismosear a ver cómo es que se encuentre esto aquí es una cosa de locos esto se ve delicioso doña Romelia cuénteme cuánto está usted por acá esta semana el 5 de junio precisamente cumplimos ya 7 años acá 7 años y la gente y se viene pega la ay hombre eso vienen a montar en bicicleta y el ejercicio se les va en empanadas esto es la hidratación esta es la zona de hidratación de ellos excelente cuénteme doña Romelia yo veo que tiene usted de todito menos de lo que normalmente viene relleno la empanada que uno la ve que es papita esa también la tenemos tenemos la de pollo con maicito tenemos la carimañola tenemos la de maduro que es con bocadillo y queso tenemos de maduro de maduro con bocadillo y queso ay María si quiere vaya a gustar si no enseguida yo me tengo que ir a probarme las todas pues aquí eso con todo lo que le quepa la empanada con todo lo que le quepa también hacemos un pastel que lo bautizamos pastel hamburguesa porque lleva lo que lleva la hamburguesa por dentro lleva la carne hamburguesa lleva el jamón lleva queso tocineta y está apuntando y en vez y en vez de pan lo envuelve en la masa la masa la empanada como si fuera un pastel normal la sorpresita va por dentro yo creo que a ese mes le voy a apuntar a ese mes la sorpresita va por dentro y también tenemos la butifarra deliciosa butifarra no no doña romele usted tiene o ha visto que haya alguna preferida o eso aquí vienen y le hacen a todo eso es como si todos cada uno tuviera el sabor de eso aquí llegan unos ay no es de maduro bueno no llegó no hay mixta ah entonces no no hay hawaiana entonces cada uno tiene como la cuando hay otros que vienen y prueban de todas eso vienen con el estomacito vacío vamos a probar es de todo excelente excelente no 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 doña romelia pero yo si quiero pegarle a esa me causó la curiosidad la de patacón la de maduro la de patacón si la de plátano con maduro con bocadillo yo creo que es una belleza ese postrecito hasta queda claro queda más doradita más sabrosa queda muy bella como una tajada de maduro esa empanada lo llama uno esa empanada lo llama uno no morío no esto está delicioso yo me lo voy a hacer aquí por fuera mientras ustedes me van contando como es que las van haciendo porque voy yo que ese boleo de empanadas todas todas tienen muchachos definitivamente no me metieron mentiras las mejores empanadas de hurrao esa mixta estaba deliciosa la hawaiana esa de plátano con queso y bocadillo estaba exquisita mejor dicho ese pastel hamburguesa así con relleno de queso y con la tocineta no mejor dicho no se lo pueden perder tienen que venir acá a las empanadas de la San José una tarde bien sabrosa la vienen la disfrutan la prueban y no se van a arrepentir nos vemos en la próxima para que sigamos viajando por esas cocinas de este municipio y vamos a seguir disfrutando y contando esas historias que están ahí detrás de esas personas haciendo la comida más deliciosa bueno se nos hace agua la boca y aquí ahorita nos tomamos un tintín con cafecita así a palo seco tocará muchas gracias a Romelia y a su hija Kelly por brindarnos el espacio en la vereda de la San José hay un sitio casi que obligado cuando se pasa la ruta hacia Pavón la San José hacia Betulia entrar y disfrutar de esas deliciosas empanadas lo que si tienen por ahí bien picantico es el ají yo un día me comí un pedacito y le cuento un poquitico y sufrí bastante un poco de rato estaba muy picante pero eso para el que le gusta delicioso bueno vamos a adelantar entonces algunas de las noticias que teníamos preparados para ustedes durante esta mañana hablaremos del cierre que habrá por lo menos durante 45 días entre Altamira y Betulia esta vía será cerrada por 45 días aproximadamente ya que se estarán desarrollando algunas obras que permitirán obviamente mejorar la movilidad por este sector las personas que deseen viajar entonces tendrán que hacerlo en la ruta normal de Betulia el Brechol a Urrao o en este caso pues de Urrao a Altamira porque esta estará entonces cerrada durante 45 días uno de los funcionarios de la empresa que hará las intervenciones nos habla al respecto mi nombre es Wilson Farrano Quintero soy residente asociado al consorcio circuitos G1PVT 2023 somos contratistas de obra de la Secretaría de Infraestructura Física de la Guardia de Antioquia en este momento estamos en el corregimiento de Altamira del municipio de Betulia por medio del decreto 046 del 5 de junio del presente año la alcaldía municipal nos autorizó para realizar un cierre que comenzará a partir de este próximo martes 11 de junio y durará aproximadamente 45 días ¿qué es lo que vamos a realizar? vamos a extender un concreto hidráulico que conformará la carpeta de rodadura del área que estamos interviniendo en este momento entre los sectores la cumbre y el sed la restricción será para todo tipo de vehículos solamente habrá paso peatonal la ruta alterna la única disponibilidad en este momento será Betulia Urrao o Urrao Betulia según sea la dirección a la que se diría bueno también aprovecharemos esta mañana para dejarles a ustedes una valiosa información llega desde la secretaría de planificación vamos a ver Natalia Ruiz que es la secretaria de la oficina nos estará contando de qué se trata son digamos que posibilidades de inscribirse para el mejoramiento de vivienda especialmente para aquellas personas más vulnerables bueno en este momento nos encontramos en convocatoria para mejoramientos de vivienda la convocatoria para inscribirse en el municipio es hasta este 15 de junio se pueden inscribir en la oficina de planeación es para realizar mejoramientos de baños pero baños que ya están construidos es para ecuaciones de baños de cocinas y de pisos los pisos priorizaremos los que estén en tierra sin embargo no significa que los demás no se puedan ejecutar tenemos una partida del 70% de mejoramientos urbanos y el 30% de mejoramientos rurales por lo que pues estamos extendiendo la convocatoria a que la población tanto urbana como rural pero principalmente la urbana se acerquen a la Secretaría de Planeación a inscribirse que tienen que llevar deben de llevar la copia de la cédula de todos los integrantes del grupo familiar y la copia del paz y salvo del impuesto predial en este sentido nosotros haremos pues la inscripción de las personas enviaremos la información a viva y ellos harán pues como la verificación de los requisitos uno de los principales requisitos es que vivan o habiten la vivienda que van a postular y que sea la única vivienda que el grupo familiar posee ya sea en titularidad o en posesión el tema de la posesión pues se revisará los requisitos pero es muy importante que la vivienda sea la única vivienda del grupo familiar actualmente tenemos una cantidad de 150 cupos en ese sentido serán 105 urbanos y 45 rurales siguiendo esas partidas que les contaba ahorita estamos supremamente emocionados porque por fin vamos a empezar a ejecutar mejoramientos sabemos que las necesidades de los mejoramientos en el municipio son en su mayoría cubiertas pero estaremos a la espera pues de tener un proyecto para empezar a hacer cubiertas mucho después por ahora le repito baños pisos y cocinas son los mejoramientos que se van a realizar en esta convocatoria es muy importante informarle a la comunidad que estaremos priorizando a las personas que estén inscritas en las juntas y que las verificaciones tanto urbanas como rurales las haremos a través de las juntas de que estas personas realmente pues tengan esas necesidades no significa que las personas que no estén inscritas en las juntas no puedan hacer parte del proyecto pero si priorizaremos las personas que se encuentren en las juntas y las personas que tengan enfoque diferencial discapacidad adulto mayor madres cabeza de familia todas estas cosas nos servirán a nosotros para poder identificar pues cuáles de los mejoramientos vamos a priorizar les recuerdo que las inscripciones se realizarán en la oficina de planeación queda en el segundo piso en el horario de oficina de 7 de la mañana a 12 del día y de 1 y media de la tarde a 6 de la tarde estará pues como el equipo disponible habrán días y por ejemplo como hoy martes que la oficina se encuentra pues como inhabilitada a partir de las 4 de la tarde para que lo tengan en cuenta y este sábado solamente es hasta la 1 recuerden que los miércoles no tenemos servicio entonces siendo así las cosas tenemos jueves y viernes en el horario que les conté y el sábado hasta la 1 de la tarde perfecto gracias a Natalia por su importante y valiosa información espero que les haya quedado muy claro si no pues lo hacen se acercan a la administración municipal al centro administrativo Cacique Toné para recibir la información más oportuna y por supuesto para hacer las inscripciones en los horarios de oficina de la administración municipal bueno Alex para finalizar vamos a contarle a la gente entonces esos días de horarios y que usted tiene para el negocio y que es lo que la gente puede ir a conseguir allá para que terminemos haciéndole buena publicidad ahí al chuzo como decimos bueno los horarios de atención son de 7 y media de la mañana a 5 y media de la tarde jornada continua no cerramos para desayunar no cerramos para almorzar solo descansamos lo que son festivos y miércoles pero de resto todo el día está abierto ah bueno oiga pero a mí me están diciendo que si en ese horario también trabaja la cookie que me están interesando pues la prima la prima la cookie no yo la tengo es como para el aseo ella termina el aseo y se va a hacer sus cosas claro que ya ah no ya sé por qué pregunto por la cookie bueno y dejemos la fecha o por lo menos el mes tentativo para lo del reto del penderisco el próximo año bueno creo que el reto penderisco 2025 va a ser entre mayo y junio creo que es el domingo 30 de mayo a primero de junio que es festivo creo que esa es la fecha exacta para para el próximo reto 2025 ah bueno genial un mes antecito de la que son las tradicionales fiestas del cacique toné preparando ya para el 2025 el reto del penderisco a que se inscriban participen empiecen a entrenar desde ya si uno Astrid David Brian Juan oiga hay que meterle no una caminadita si no nos enfermamos tanto muchachos cuídense mucho porque está dando grito por ahí la enfermedad entonces estos refriados son maluquitos entonces también cuidémonos mucho en casa Alex muchas gracias por venir por estar con nosotros en Conectados con las Mañanas gracias a Conectados por la oportunidad y ya saben bicicletas Pinto Pino visítenme para tener el gusto de atenderlos eso ahí está a ustedes agradecerles por su sintonía nos vemos el próximo jueves más información 9 de la mañana y también para que sigan con nuestra programación y a través de nuestras redes sociales feliz resto de mañana para todos gracias